Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Tras la masacre de 26 internos en un centro de rehabilitación en el municipio de Irapuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el gobierno de Guanajuato debe revisar sus órganos de seguridad pública, señalando que no se trata de un tema político. Sin decirlo de manera explícita, López Obrador también le pidió al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo que no delegue la responsabilidad de la seguridad y asista a las reuniones diarias de coordinación. El presidente lamentó este hecho violento y señaló que ya se están tomando acciones en conjunto con el gobierno de Guanajuato. Incluso destacó que ayer por la noche, después de la masacre, el gobernador Diego Sinue habló con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para solicitarle el apoyo de las fuerzas de seguridad federales. Al alcalde de la capital, Alejandro Navarro Saldaña, no le bastó con ir en contra de las recomendaciones sanitarias y romper con las de él mismo ante la pandemia de coronavirus. Ahora expuso a los empleados del Centro de Comando, Control y Comunicaciones y Cómputo, mejor conocido como C4, de un posible contagio de COVID-19. Apenas el martes, Zona Franca publicó cómo Navarro fue exhibido en redes sociales por haber viajado desde el pasado jueves a las playas de Cancún, Quintana Roo. A su llegada, Alejandro Navarro acudió a las instalaciones de la comisaría de policía para hacer una transmisión en vivo desde el C4, en la que volvió a hablar de las medidas que van a implementar para frenar los contagios de coronavirus. El representante del colectivo A tu Encuentro y fundador de Sembrando Comunidad, José Gutiérrez, interpuso una demanda por el delito de amenazas. Esto luego de que por segunda ocasión acusó hostigamiento por parte de personas que nuevamente lo seguían y quienes, respaldadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se refugiaron en el hospital militar, donde permanecieron durante casi tres horas. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te prepara Bani Jaramillo.